Andrés Breu, produciendo. Pardu on the beat. Llega el muero tos es por si, va a tos lao, cargao, cuidao, cotizao. Me envían por lo que hemos lograo, la gallela que me tiene mal cría. Cerro naviela con rola, zarra, la cuna, la mosca, mosca originales. Tan prendía, como mi globa tía, tamo milloneta, tamo al día. Tan prendía, como mi globa tía, tamo milloneta, tamo al día. Tan prendía, como mi globa tía, tamo milloneta, tamo al día. Salimos con los nares que te, cuidao donde te metes, que andamos en la troca y se caen en el crucete. Cortando plata de menorete, mi compa jalió de una condena y lo bajan con el grillete. Y casi se cuenta, la plata aumenta, la meni de cien y en España de cincuenta. Lalo en la cintura pa' que se vea el de treinta, el horógena a la cuarenta revienta. Acá lo metemos sin miedo, vamos lequea, ya no me queo. Una baja de carro y procedo, el pantano lo dejamos de mataero. Tan prendía, como mi globa tía, tamo milloneta, tamo al día. Has ventado y seguía, ver piacer de la vida mía. Tan prendía, como mi globa tía, tamo milloneta, tamo al día. Has ventado y seguía, ver piacer de la vida mía. Cheque, mientras todos quieren ser malos, yo te lo instalo y te grabo un palo. Generamos milloneta, lo maldito, compañero en los delitos y a la maldita me la clavo. Porque tamo al día, las naves son mías, los giles con envía. Porque tamo quedándonos por la calle, generando billetes y cantando la música vía. Pasamos del mambo al reggaetón, pasamos del calentón, en donde tú no llevas porque no se saca un hombre. Tamo al día y los giles por el molde, por el molde. Brrrr, ya, oye, esta esta joder no le va a jamandado por reacción por esto. Ronaria, la colo, la jara, la culo, la mosca, dímelo Jairo Veda. Ey, ey, Jairo Veda, dímelo que esta joder, tamo maldito, pura meta con alas de diamante. A lo mali al mes, y me lo das, lo controle. André Vred, André Vred lo controle. Dejeronaria pa'l mundo, pa' que ja' filmen. Brrr, brrr, brrr.